¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Nivel 1. Esto es un programa que hace 24 años está en Córdoba. Ahora, actualmente, estamos saliendo por el canal 135 de DirecTV y, como siempre, por Canal 12. Con nuestro director, el señor Beto Topa, tenemos todo listo para comenzar de esta manera con nuestro programa de hoy. Recibimos nuevamente los diseños de Mercedes con su vitro textil. Ella es una mezcla de vidrios con textura, con colores. Es todo muy artesanal. Cada diseño es exclusivo. Y, bueno, nos viene presentando distintas prendas en los diferentes programas. Así que vamos a ver con qué nos sorprende hoy Mercedes de GM. Es mi colección Tiempo Cálido, prendas para primavera-verano, remeras, collares, prendedores, con toda la impronta, mi impronta. Mucho color, mucho brillo para reflejar nuestro sentimiento con la nueva temporada. Bueno, lo particular que tiene es que es un mix de unas técnicas ancestrales que son la vitrofusión y el telar. Los tejidos están hechos totalmente a mano y cada diseño es como un cuadro. Es lo que sale de mis emociones. Y cada collar también. Por eso tienen color, brillo, tienen un poco de mi alma. Cada prenda tiene un poquito de mi alma. O sea que acá hay exclusividad. No se repite ninguna pieza. No, para nada. No se repite ninguna pieza. Todo surge, cada remera, cada collar, cada prendedor, surge de mis emociones, de lo que está acá, de lo que yo siento y de mis ganas. Tengo que estar inspirada para crear todas estas cosas y nunca, por más que yo quiera, las voy a repetir. Así que cada prenda es absolutamente exclusiva. ¿Y por qué lo haces? Lo hago como una necesidad interna de expresarme. Es una forma, como lo hace un pintor con un cuadro o un cantante. Soy una artista y necesito expresar a través de esto. Y ahora que estamos en vísperas de las fiestas, contanos alguna novedad, algo nuevo, algo que se aproxime. Sí, en realidad es un regalo para todos los que nos quieran seguir. Un descuento a través de mi cuenta en Instagram, arroba gmartevitrotextil, o si no, a través de las páginas de Facebook, gmartevitrotextil. Un descuento y un sorteo que haremos a través de Instagram. De tres piezas. Y bueno, ese va a ser nuestro regalito para todos nuestros fans. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de un tema importante y es que cuando nosotros recibimos a los pacientes, le hacemos un diagnóstico para determinar en qué condiciones o cuáles son las características de su pelo y de su piel. Y en función a eso, la profesional va a aplicar el tratamiento para esa persona en particular. Es importante tener en cuenta la densidad, que es el ingreso del láser en la piel, y la potencia, que es la cantidad de disparos que efectúa la pistola. Nosotros tenemos el tratamiento que dura unas 10 sesiones y está separado en grupos, por así decir, de tres sesiones. Tenemos la primera hasta la tercera, la cuarta hasta la sexta, y la séptima hasta la décima. Los programas que tiene o la densidad que se aplica a la persona va a depender en qué etapa del tratamiento esté. Tenemos una densidad baja que se aplica de la primera sesión hasta la tercera, una media que es desde la cuarta hasta la sexta, y una alta que va desde la séptima hasta la décima. ¿Eso qué quiere decir? Las características que tenga el pelo de esa persona, si es una persona morocha, si es una persona rubia, la profesional va a ir eligiendo la mejor densidad dentro del grupo de estadio que esté ese paciente, y va a aplicar el láser para que pueda tener los resultados esperados. Si estás buscando un lugar lindo para distenderte, pasar un día, un fin de semana, o varios, ¿por qué no? Te cuento que Brisas de Oro, ubicado en Playas de Oro, ahí en la zona de San Antonio, tan cerquita para muchos, quedan invitados para compartir este lugar que se llama Brisas de Oro. Y nadie mejor que Marcos para contarnos todo acerca de estas cabañas en Playas de Oro. Marcos, explícame de qué manera Brisas de Oro se está adaptando a esta nueva modalidad de protocolo. Este año esperamos poder recibir a toda la gente, tratar de hacer lo menos cambios posibles con respecto a los años anteriores, para que todos podamos disfrutar como estamos acostumbrados. Y salvo el tema de los desayunos, el resto sería más o menos todo lo mismo. Lo que es desayuno y toda la ropa blanca, de cama y eso, el resto sería más o menos el mismo servicio, cada cual tendría que traerse sus toallones, su sábana, su almohada, y iba a disfrutar. Y con respecto a los servicios, ¿de qué manera se están manejando? Y todo lo que es la pileta, va a ser igual, o sea, dentro de la pileta sin barbijo, fuera de la pileta, en lo posible, respetar las distancias, cada cual en su zona, usar barbijo fuera del agua, los asadores, también, cada cabaña va a tener sus asadores, se van a individualizar un poco los sectores y tratar de ofrecer más opciones en diferentes espacios del complejo para poder tomar distancia entre grupos familiares. ¿Y qué expectativas tienen con respecto a las reservas en este verano? Por suerte vemos que la gente está con ganas de salir, la gente quiere salir a relajarse, a disfrutar de las sierras, y esperamos que venga mucha gente, lo máximo posible, obviamente porque hay que reducir un poco el movimiento, pero esperamos que la gente pueda venir a disfrutar de unas vacaciones tranquila y relajarse. ¿Cómo hago para saber si puedo o no viajar? Podés ingresar a los sitios tanto de la provincia como de Villa Carlos Paz para sacarte las dudas, leer los protocolos y los requisitos, y ante cualquier duda podés comunicarte con nosotros a nuestros contactos para que te despejemos alguna duda en particular. ¡Gracias! Y ahora nos metemos en nuestra academia nivel 1, donde le damos paso a Lucía, a nuestra profe de make-up. Bueno, estamos muy felices de contarle que hemos terminado el año 2020 en nivel 1 con un montón de conocimiento nuevo, y no solo se llevan eso las chicas, sino que hemos podido practicar clase a clase todo, todo, todo lo que les enseñé. Así que salen preparadísimas para cualquier circunstancia y para maquillarse y enfrentarse a cualquier situación. Y bueno, a pesar del año complicado que fue para todos, la verdad es que las chicas se mostraron muy bien predispuestas, con muchas ganas de aprender y sobre todo de aplicar todo esto que era nuevo para ellas. Así que en todas las producciones que se hicieron, ellas se maquillaron solas, así que lo que van a ver es obra de arte de ellas y excelente, o sea, no puedo decir nada más. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como lookwaringmakeup.com Bueno, y si no, les dejo acá abajo toda la información de mi número. Aprovechen ahora que se habilitaron los eventos, por fin. Así que nada, no se queden sin maquilladoras. Una coloración de alto rendimiento, nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves, total cobertura de canas, 150 gramos de más color, Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Y desde este calido rincón de Cabañas Alvear, le damos paso a nuestro amigo y arquitecto Alberto Bianchi. Y aprovecho para darle las gracias a Bichic por vestirme y estar siempre presente a donde quiera que vaya. Gracias Ailén. Y estamos a una semana de entrar al verano. Vamos todavía. Prepárense porque he recibido algunas noticias que por ahí no son tan buenas. Me parece que volvemos al confinamiento a partir de enero o febrero. No se sabe. Pero hay países como Uruguay, Paraguay, Brasil y creo que Finlandia o Suecia, algunos de los países que ya han metido confinamiento de nuevo. Y roguemos que no, pero nos anticipemos a lo que voy que son las piletas Smart. Hagamos la pileta antes. Así podemos estar por lo menos en el confinamiento. Podemos estar adentro de la pileta. Podemos disfrutar estas piletas que son un éxito. Piletas de 2x2, 3x3 y 4x4. Los valores van desde los 110 mil pesos hasta los 245 mil pesos. Hacemos todo lo que es preinstalación para futura calefacción solar. Y ustedes pueden disfrutar de estas piletas que son divinas en patios pequeños y en terrazas. Acá les muestro en estas imágenes estas piletas que son pequeñas, 250 x 250. Lo que yo le quiero aclarar siempre a la gente porque preguntan mucho es que si podemos hacer piletas grandes. Nosotros no hacemos piletas grandes porque llevan mucha estructura y mucho desarrollo. Estas piletas van apuntadas a lo que son patios pequeños y terrazas pequeñas. Y este dato para tener en cuenta 2x2 es 4 podemos hacer una de 4x1. Una de 3x3 da 9 podemos hacer de 9x1. Y una de 4x4 que da 16 podemos hacer una de 16x1. A partir de todas estas medidas que son geométricas podemos desarrollar cualquier tipo de pileta en jardines chiquitos. Jardines que tienen 10x2 50 jardines que tienen 7 generalmente los duplex son de 7 metros 50 por el fondo 5 metros. Entonces nosotros ahí podemos desarrollar hacia izquierda o derecha o al fondo el desarrollo de la pileta como están en estos ejemplos y podemos tener un espacio verde muy lindo con plantas y demás. La verdad que son divinas son piletas boutique son muy pequeñas tienen un metro de profundidad y va con una boya ionizada que se carga con el sol con baterías y hace un proceso de ionización para evitar lo que es algas e insectos entonces la pileta se mantiene sola casi todo el año solamente un 20% de cloro le pueden agregar para mantenerla y tener divino su jardín todo el año acuérdense de llamar acá los ejemplos que tengo acá abajo con todo lo que es Instagram y los teléfonos para conectarse directamente conmigo para asesorarlos y que disfruten este verano y apúrense que se viene de nuevo la pandemia me parece Doble Giro presenta todo lo que es la nueva tecnología en iluminación tanto para interiores como para exteriores ya sea tu galería tu jardín tu pileta o lo que quieras iluminar Doble Giro cuenta con productos pensados para el uso exterior con diseños ergonómicos y realizados con materiales plásticos innovadores que poseen amplias ventajas para el uso exterior como son la resistencia al intemperie y al granizo prolongando su vida útil por más de 20 años la línea jardín Doble Giro posee una amplia variedad de productos que van desde reposeras hasta sillones mesas y macetas de colores intensos y novedosos y el libre mantenimiento realizado solamente con hidrolavadoras en esta época del año viene muy bien a la tardecita tomar una cerveza compartirla con alguien es por esto que te invitamos a pasar por Jockey Beer ahí en zona sur en Paseo del Jockey buscas Jockey Beer y ahí te podes dar el gusto de tomar una cervecita bien fresca y también de comer algo rico por ejemplo que se yo unas papas con cheddar y jamón ay que rico Dios mío bueno todo esto y más en este lugar que te digo Jockey Beer en el Paseo del Jockey You only ever need me when it's time to I see you I see through you You got it bad And the shape of your heart's in a broken mess How the shape of your heart's in a broken mess You got it bad How the shape of your heart's in a broken mess How the shape of your heart's in a broken mess In a broken mess How the shape of your heart's le damos la bienvenida a Sílaba un nuevo concepto en indumentaria femenina si es moda en todos los talles En Sílaba hacen moda para toda ocasión tienen exclusivos diseños surtidos en estampas y calidad sus prendas son ideales para este verano mujeres ¿Por qué? Porque son amplias y son muy cómodas y también quiero contarles que tienen venta mayorista y minorista en su showroom o por redes así que si quieren buscarlo pueden hacerlo en www.sílabaindumentaria.com.ar en Facebook como Sílaba.indumentaria en Instagram como Sílaba.indumentaria y si no podés llamar al teléfono 3513-513-3138-26 En el programa de hoy seguimos presentando los nuevos diseños tan personalizados como los tiene Moxmo una marca que se caracteriza por customizar cada prenda Moxmo te presenta los outfits que podés conseguir en su showroom de Emilio Petoruti 2423 de Barrio Cerro de las Rosas y les cuento que atienden tanto a clientas minoristas como a mayoristas que quieren comercializar la marca así que quedan todas invitadas a buscarla en sus redes como Moxmo punto com punto ar o en Instagram o Facebook como Moxmo y y y y y y y y y Ahora nos vamos junto a Ivana, a Serena Spa Serrano, en Sol Si Puedes, en el Orfeo Suite. Vamos a seguir conociendo un poquito de estos masajes, un poquito del jacuzzi, un poquito de las distintas cosas que tienen en este spa. Gracias por ver el video. ¿Qué particularidad habíamos en el jacuzzi hoy? Bueno, estamos incorporando lo que son los coffee break dentro de lo que son los circuitos. Nuestras rutinas van de spa de las 2 a 4 horas, entonces les incrementamos lo que son los coffee break con una merienda y una infusión de la que ustedes elijan. Tenemos opciones para salíacos también, para que lo disfruten dentro del circuito hídrico en el hidromasaje. Recuerden también que tenemos voucher para regalos. Estos pueden ser voucher empresariales, regalos de empresas hacia sus clientes o hacia sus empleados con validez de 60 días que se usan mucho en estos momentos. También tenemos voucher personalizado con spa que ustedes pueden armar o consumir los que ya tenemos predeterminados nosotros. Estos vouchers tienen una duración de 60 días a partir de la fecha de emisión para poder hacer valer su turno. También recuerden que los podemos enviar vía online o presencial. Pueden ir impresos y también lo pueden hacer en la gestión de la compra vía online por mercado pago, transferencia bancaria o tarjeta de crédito y débito. Bueno, también estamos más flexibles con los horarios ahora. Ya el municipio nos habilitó de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 21 horas. Ya estamos hasta las 21. Último turno de spa ingresaría a las 18, 18.30. Antes de ir al corte quiero agradecer a Entre Cejas y Pestañas que te hacen todos los servicios de pestañas, de perfilado de cejas, también manos y piezas, así como eso para las chicas. También a Liderma por todo el make-up y las cremas. A OptiCenter por mis gafas de sol, mis gafas de ver y los lentes de contacto que no se me notan. Bueno, a todos ellos muchas gracias y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más Nivel 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy contentos porque hemos preparado un catálogo de moda de líneas urbanas. Mirálo bien porque te encanta. ¡Suscríbete al canal! Presentó Centro del Peinador, Santa Rosa 133. Cati Group, distribuidora capilar, Alvear 280. La vida es bella. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Tiwa Shin. Vamos a ver parte de la colección Primavera-Verano 2021. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Momento de despedirnos, pero hasta la semana que viene. Lo que sí queremos es desearles una muy feliz Navidad en este año tan raro. Unas fiestas distintas nos toca pasar, así que bueno, a cuidarnos entre todos. Y bueno, recuerden que venimos el próximo sábado a las 14 horas por acá por la pantalla de Canal 12. Y también por Canal 135 de DirecTV.